10 increíbles beneficios del té de salvia para la salud Existen muchos beneficios que ofrece el té de salvia para nuestra salud. Esta hierba se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional, como diurético y estimulante. Actualmente se han descubierto otros beneficios para la salud, incluso puede ayudar a tratar ciertas complicaciones cuando se toma regularmente. Estos son los 10 beneficios que ofrece. Número 1. Ayuda con la pérdida de peso. Muchos estudios han demostrado que varios tés son efectivos para la pérdida de peso, ya que muchos de ellos contienen sustancias que permiten que nuestro cuerpo pueda quemar calorías. El té de salvia no es la excepción, ya que es una forma natural y efectiva para reducir el exceso de peso. Además, ayuda a disminuir el nivel de triglicéridos presentes en el torrente sanguíneo. Número 2. Reduce los niveles de azúcar en la sangre. La diabetes es una complicación de la salud que afecta a las actividades metabólicas del cuerpo, y se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina para procesar la glucosa. El té de salvia se considera uno de los mejores remedios naturales para la diabetes, ya que reduce el nivel de glucosa en la sangre cuando se consume. También ayuda a elevar la producción de insulina en nuestro cuerpo, por lo que la absorción de glucosa puede mejorarse. Número 3. Ayuda a disminuir la ansiedad. La mayoría de las personas tienen una rutina acelerada. Al final del día, buscan diferentes medios para reducir el estrés y calmar los nervios. Si esto no se controla adecuadamente, el estrés puede afectar negativamente al cuerpo y la mente, lo que provoca enfermedades. Hay muchos medicamentos de venta libre que pueden aliviar el estrés, pero también hay alternativas naturales a los medicamentos, como la salvia, por ejemplo. El té de salvia es una de las alternativas naturales, y a menudo se combina con manzanilla para dar mejores resultados. Número 4. Ayuda a la buena digestión. El té de salvia puede ayudar a mejorar las actividades de las enzimas digestivas. Esto para ayudar al proceso de descomposición de las sustancias alimenticias. También ayuda a combatir los dolores de estómago y ayuda a tener un proceso digestivo rápido. Pero no solo eso, este té también tiene propiedades antiinflamatorias, las cuales protegen al estómago de la inflamación como resultado de la gastritis. También ayuda en la prevención de úlceras gástricas. Número 5. Mejora la función de los glóbulos rojos. Una de las mejores formas de mejorar la circulación puede ser usar el té de salvia, ya que ayuda a mejorar la función de los glóbulos rojos para mejorar su potencial de transporte de oxígeno. Número 6. Aumenta el apetito. La pérdida de apetito puede ser causada por una variedad de complicaciones en la salud, como la enfermedad hepática y renal. El té de salvia actúa como un estimulante y ayuda a aumentar el apetito independientemente de la posible causa. Número 7. Alivia los síntomas de la menopausia. Millones de mujeres están plagadas de síntomas de la menopausia, como sudoración nocturna y los bochornos que son el resultado de cambios en los niveles de estrógeno. El té de salvia puede ser un remedio natural extremadamente eficaz, que puede brindar esperanza a las mujeres que tienen estos síntomas. Número 8. Estimula el crecimiento del cabello. Para un crecimiento saludable del cabello, el uso del té de salvia puede ayudar a que los folículos se mantengan en la fase de crecimiento constante del cabello. Esto hace que la caída se pueda prevenir. Existe una gran posibilidad de que también ayude a mejorar el flujo de la sangre del cuero cabelludo, para así remediar una de las causas más comunes de pérdida de cabello. Número 9. Trata las infecciones respiratorias. El té de salvia puede ser un remedio natural para las infecciones que afectan el tracto respiratorio, ya que ayuda a combatir los microorganismos que causan enfermedades e inhibir la deposición de flemas en los revestimientos de los pulmones. Además, ayuda a aliviar la congestión al expulsar la acumulación excesiva de moco, que puede causar problemas respiratorios y la congestión nasal, como resultado de la dilatación de los vasos sanguíneos. Número 10. Mejora la función cerebral. La pérdida de memoria se ha generalizado y afecta a personas de todas las edades. El té de salvia es uno de los muchos remedios naturales que pueden reducir el riesgo de enfermedades cerebrales. Si te ha gustado el video, regálanos un like y suscríbete al canal activando la campanita para recibir los nuevos videos que estaremos subiendo. Hasta la próxima.